Bueno amigos, aquí estamos en un video Destrucción número 4 Este es el Hunter Architect Bueno, pues luego se me olvida amigos Hoy lo vamos a destruir En el cuarto de mi hermano, porque acaba de llover en mi casa Y está muy mojado amigos Y porque también, no sé Apesta un poquito, no sé Hoy mi patio está apestando y no es por mi perro Este, cada vez que se hace El 1 mi perro lavamos y todo Y está apestando un poquito, no sé si son los vecinos Pero, bueno Aquí en la habitación de mi hermano, me traje Esa varilla Me traje esta cosa para pintar Es que no tengo muchas cosas amigos Tendría martillos y todo, pero Si no, dañaría todo el ventilador Y tal vez ese motor me vaya a servir Y todas las lámparas, verdad amigos Pero bueno, vamos a seguir Destrucción número 4 Así amigos Miren, esas están un poco dobladas Ah, bien Tras o hoy No, no sé qué Uy, creo ¿Qué adiós? Ah no Este sí tiene cadenas amigos Este es un switch Este es un switch de luz De un ventilador blanco Por eso es que Por eso es que Oh Oh Vean Vean amigos ya Oh 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 Vean eso Oh 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 Le arranqué la cadena Mira Mira aquí está Oh Se va a aspa, ven Chorro Una espesita Ven Wow Qué chilero Mea Oh Uno Hola Vean eso Otra vez Ah Muy bien Otra vez Pero No es notorio Pero O sea Mira Está medio Quebrada Ya se Ya se Quebró Oh Ay Sí se Quebró Ay Sí Oh Mira Narandela The Blade Arm El Blade Me está Roto Oh My God Vean 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 Oh Uh Oh My God Amigos Se rompió Espera un segundo Espera un segundo Nada Amigos Quiero feber una cosa Quiero feber una cosa Amigos Y ahorita Ay El teléfono se queda quieto Amigos Ya está Vean Ya está roto Amigos No Ah Se empañó un vídeo No La cámara No enfoca bien Esperen No enfoca bien Esperen Esperen Es que Para que tuvo que llover Amigos Tuvo que llover Ay No la enfoca Espérense Amigos Ay 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 Vean Vean Amigos Vamos a seguir destruyéndolo Vean No enfoca Amigos O sea No enfoca Y También O sea El ventilador Está en buen estado Pues Pero No me gustaba Amigos O sea El architect No mucho No es que me guste mucho O sea Esta cámara Que molesta Bueno amigos Perdón Que si no lo enfocan Pero Ahí les voy a tomar una foto Otra aspa Quebrada Oh no amigos Vamos a ver Miren Miren Oh Vean Que melas Ay amigos Es que Para que vean bien O sea Quiero que enfoque bien Perdón amigos Si el video Lo siento demasiado Pero Si se está Cuidado La cámara Si cae mal Amigos O sea Quack Bueno Mini ventilador Vean Mini Mini Oh my god Ya tienen Blader Un poco Medio Roto Vean Vamos a romperle Unas Papero De la base Al volver a hacer esto Después de años O sea Volver a romper Una arandela Después de que Rompí las arandelas A mi ventilador O sea No siento tanta gracia Tal vez por eso Amigos No siento Oh Oh vean Vean Eh Blade Un broco Un broco Roto Solo Dos aspas Oh my god Bueno Ahora si Con el teléfono Vamos a Vean Esperen Amigos Es que yo quiero Que lo vean O sea Eh Eh Miren 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 Eso Se zafó La caja Junto con el aspa Vean Se zafó La caja Vean 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 Oh Bueno Unaspa Amigos Bueno Si les ha gustado El video Amigos Perdón Si no Este maldito Teléfono Miren Teléfono Babosada El teléfono No No grabé Miren El ventilador Miren Ahí está Lo pueden Ver Vean Están Dos piezas La lámpara Fue lo único Sobreviviente O sea Vean Eso Oh my god Si les ha gustado El video Amigos Denle like Por favor Suscríbanse Suscríbanse Nos vemos En el próximo video Amigos Adiós Voy a ver Que hago Con este Con este Fea lámpara No Este Cámara Pero bueno Adiós amigos Adiós